Actualizamos la información que tiene que ver con este primer caso de coronavirus en la provincia de Catamarca desde muy temprano allí en la zona del Hospital Carlos Malbrán donde pudimos ver los operativos, amplios operativos de control más intensos en esa zona los controles que se vienen pasando hasta llegar a este Hospital Monovalente Carlos Malbrán donde ya se encuentra internada esta persona que es un camionero de la provincia de Catamarca y que arrojó resultados positivos. A partir de ahí, de esa noticia que se conocía en el día de ayer, todo el seguimiento epidemiológico en la provincia y en este sector donde esta persona podría haber estado y corroborar así cuál es la cadena por la cual esta persona pudo haber o no contagiado. Y hay que destacar, José, el trabajo incansable del personal del SAME, del personal de salud, del personal de seguridad que durante toda la noche han estado trabajando para justamente poder avanzar en la matriz inicial de contactos. El parte oficial da cuenta que durante la tarde de ayer y madrugada de hoy se procedió al aislamiento de todas las personas que tuvieron contacto con el único caso positivo de COVID-19 y su núcleo familiar. De esta manera, dice el parte oficial, se realizaron 55 hisopados en forma preventiva que actualmente están en proceso de análisis por el área epidemiológica del Ministerio de Salud y en minutos pasado el mediodía justamente se prevé que ya estén los resultados de estos testeos. Testeos que debemos indicar esta diferencia, ¿no? Se pueden realizar testeos rápidos que dan un indicio de la presencia o no de COVID-19, pero estas 55 muestras que han sido tomadas, de las que estamos hablando, se trata de estudios, de testeos que tienen una alta probabilidad de certeza, ¿no? Se llaman PCR y los resultados, como indicamos, estarían en los próximos minutos, pero hay que destacar, ¿no? El trabajo incansable tanto del personal de salud como del personal de seguridad de nuestra provincia. Escuchamos ahora la palabra, en este caso, del Ministro de Información Pública, el doctor Guillermo Andrada, que muy amablemente en este lugar están trabajando a destajo. Hay muchísima gente que está en este momento siguiendo esta cadena de contras. Mariana, lo escuchamos, Mariana, para poder saber, ¿no? Y el parte oficial. Con el Ministro de Comunicación, el doctor Guillermo Andrada, además integrante del COE provincial, ¿cuál es la situación, doctor, por estos momentos? Bueno, buen día. Hoy, desde la madrugada, han estado trabajando los equipos de salud, realizando los rastreos de los contactos posibles y generando los hisopados para que estén los resultados. Hay que entender que este caso, índice que comenzó, puede haber tenido contactos en la población y la medida que tenía el Ministerio de Salud es salir a buscarlos, hacer los hisopados correspondientes y aislarlos. Es algo que nosotros sabíamos que podía suceder, para eso se creó el Malbran, para eso se establecieron protocolos. No hay ningún país prácticamente que no haya sido posible frenar el ingreso del virus, nada más que nosotros lo que hemos hecho y nos ha servido estos 100 días para tener una estructura de salud sanitaria que esté capaz de contener esta situación. ¿Cuántos son los hisopados, doctor, que se han realizado en este periodo? Sí, anoche aproximadamente son más de 50. Eso no quiere decir que sean positivos. Claro. Son medidas que nosotros usamos para contacto y rastreo, o rastreo y contacto, para tomar muestras y eso se van elaborando. Aproximadamente, pasado el mediodía van a estar los resultados. Tenemos test rápidos que se van haciendo, que tienen una sensibilidad menor, pero nos sirven a nosotros para ir adecuándonos a la estrategia que se está haciendo desde el Ministerio. ¿Cuántos son los casos confirmados en este momento en la población? Por ahora, te pediría que veamos que lo confirmado esté por PCR, porque te hablaba recién que hay dos tipos de test. Los test que son rápidos, que nos dan indicios, pero por ahí tienen baja sensibilidad. Entonces, nosotros queremos ser muy cautos en dar información cuántos son los casos que tenemos que tener PCR. A partir de la confirmación, doctor, del primer caso positivo en Catamarca, ¿la sociedad se ha manifestado al respecto? ¿Hay algo de preocupación? ¿Cuál es el mensaje? Sí, o sea, nosotros estábamos en una situación muy especial en el país, te diría, en el mundo. Éramos uno de los pocos distritos que no teníamos casos y eso también sabíamos que en algún momento se iba a dar. O sea, la población tiene que entender que estamos en una época de pandemia que es muy probable que todas las ciudades del mundo van a estar afectadas. O sea, la diferencia está en que cada provincia, cada ciudad, cada localidad tiene que estar preparada para afrontar esta situación. Que nosotros estamos preparados. Es algo que sabíamos que iba a suceder. Por supuesto, la recomendación final tiene que ver con llevar tranquilidad primero, que se está trabajando y están, creo, si no es todo, lograron identificar el círculo de contactos. Después se verán los resultados, ¿no? Ahora a la tarde. Lo que es cierto es mantener distancia y quedarse en su casa en esta etapa, que es por lo menos hasta hoy, hasta el lunes. Hay mucha inquietud por parte de los catamarqueños para saber de quién se trata, para saber si se tuvo contacto o no. Bueno, esta es información que no se debe brindar. Lo que sí queremos decir es que la recomendación, al menos por estos tres días, es que debemos quedarnos en nuestros hogares de forma tal que si en este estudio que están realizando las autoridades sanitarias, se detecta que alguno de nosotros pudo haber tenido contacto con los potenciales casos positivos o la confirmación de casos positivos, nos buscarán en nuestros domicilios. Entonces, hay que mantener la karma y dejar de realizar especulaciones, ¿no?, que nos llevan a entrar en pánico, en algún sentido. Único medio en esta cobertura exclusiva para Multimedio San Casti, desde el lugar de donde sale la información, desde el lugar de los hechos, Mariana Romero, José Che Barriga, para Multimedio San Casti. Mariana Romero, José Che Barriga, para Multimedio San Casti